Buen día a todos, feliz año 2021. Un saludo especial para quienes nos siguen por los diferentes medios de comunicación, aunque no están aquí físicamente, los sentimos presentes. Han pasado ya tres días del nuevo año 2021. Hemos dejado atrás un 2020, un año particular, en muchos casos marcado por el dolor de la enfermedad y de la muerte, que nos ha obligado a cambiar estilos de vida. Fue un año en que como humanidad nos hemos enfrentado con nuestras fragilidades, con nuestros límites. Nos hemos dado cuenta que no somos tan poderosos como algunos creían. Nos hemos dado cuenta que el poder y el dinero no lo son todo. Ha sido un año en el que la pandemia nos ha hecho pensar sobre nuestras relaciones con Dios, con el medio ambiente, con los demás y con nosotros mismos. Hemos caído en la cuenta de que lo único eterno, lo único que garantiza nuestra seguridad es Dios. Hemos visto que en nuestra relación con la naturaleza no hemos sido del todo respetuosos, por el contrario, hemos descuidado y abusado contaminándolo. ¿Y qué decir sobre las relaciones con los demás? Nos hemos dado cuenta que nos falta mucha empatía para comprender el dolor y el sufrimiento de los demás. Que nos falta asumir aquella actitud del samaritano que se detiene, ayuda al herido y se compromete por su recuperación. Pero también ha sido un año en el que hemos sido testigos de actitudes heroicas. Recordemos cuántos trabajadores en salud, por ejemplo, tantos médicos, enfermeras, enfermeros, administrativos que han sabido arriesgar sus propias vidas y la vida de sus seres queridos con tal de salvar otras vidas. Quiero también aquí recordar el papel fundamental de tantos sacerdotes que aun cuando estábamos distanciados solamente por cuidar nuestra salud, han manifestado cercanía. Llegaron tantos sacerdotes que han estado haciendo celebraciones de misa, oraciones, y otras iniciativas que demostraban también cercanía. Todo esto era signo de la preocupación que Dios también tiene por nosotros. Por todo ello le damos gracias a Dios. Y como lo decía el Papa Francisco, sería bueno encontrar sentido en todo lo que hemos vivido, que nos sirva de lección. Nos decía textualmente, quizás podamos encontrar un sentido en este drama que es la pandemia, como de otros flagelos que afectan a la humanidad. El de suscitar en nosotros compasión y provocar actitudes y gestos de cercanía, cuidado, solidaridad, actitudes de cariño, decía el Papa. Entonces, queridos hermanos, frente a lo vivido, aprendamos la lección. No cometamos los mismos errores de antes. Por el contrario, trabajemos por construir un mundo apoyado en los valores del reino de Dios. Un mundo más solidario. Un mundo donde aprendamos a preocuparnos de los demás, especialmente de los más necesitados. Que ese sea nuestro compromiso para este año que acabamos de comenzar. Estamos como iglesia viviendo el tiempo de Navidad. Seguimos celebrando y alegrándonos por el nacimiento de Jesús. Por esa buena nueva que los ángeles lo anunciaron aquella noche de Navidad. La primera lectura de hoy nos habla de la sabiduría. De una sabiduría con mayúscula. En ese contexto, la sabiduría es Dios, es Jesús. Como dice el texto, que además existe desde siempre. Antes de los siglos, desde el principio y por todos los siglos no dejará de existir. Qué bueno escuchar este texto al inicio del año. Justamente para que pidamos todos la presencia de esa sabiduría en nuestras vidas. Para que con su ayuda podamos discernir la voluntad de Dios. Para que con su ayuda podamos también identificar los buenos propósitos para este año. Es la sabiduría que se hizo presente en nuestra historia. Asumiendo nuestra naturaleza en aquel niño del pesebre. Pidamos que esa sabiduría nos ayude a todos a enfrentar con serenidad y confianza cada situación. Que vayamos viviendo durante este año. Que como iglesia nos ayude a responder a los signos de los tiempos. Que esa misma sabiduría ilumine la mente de quienes nos gobiernen. Para que en todo momento piensen en el bien común. Piensen en las necesidades de cada ciudadano. Especialmente de aquellas personas y familias más pobres. Que dejen de lado aspiraciones personales. Y se conviertan en verdaderos servidores públicos. El Evangelio de hoy está tomado del prólogo de San Juan. Es el inicio del Evangelio. Y nos presenta como un resumen de todo lo que después irá desarrollando. Es el mismo texto que hemos proclamado el día de la Navidad. Y contiene las verdades más grandes de los misterios de nuestra fe. En este magnífico texto continuamente se hace referencia a la palabra y a la luz. Comienza afirmando. Al principio existía la palabra. Y la palabra estaba junto a Dios. Y la palabra era Dios. A partir de esto se habla de la existencia eterna de Jesús. Es Jesús aquella palabra que siempre existió al lado de Dios. Esa palabra eterna que al encarnarse en nuestra naturaleza. Nos hace partícipes de aquella eternidad divina. El Evangelio dice también que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Esta es una verdad que cambió por completo nuestra existencia. No es simple poesía. Tampoco es juego de palabras ni un lindo eslogan. Es una verdad. En un momento de la historia, hace más de dos mil años, Dios decide irrumpir en nuestra historia, decide asumir lo humano y nacer de María la Virgen. Aquel acontecimiento nos viene a decir algo. Pensemos en la escena del nacimiento de Jesús. En aquella escena por la que la palabra se hace carne. Está el niño, están los padres de Jesús y el pesebre. Tres realidades con las que Dios también ha querido comunicarse con nosotros. En la fragilidad de aquel niño, Dios nos está queriendo decir que la vida debemos cuidarla y protegerla. A muchos nos dejó perplejos ver cómo, por el contrario, en nuestro país vecino, la Argentina, se haya aprobado una ley a favor del aborto. Una ley que no va a cuidar al frágil, al indefenso. Una ley que piensa que matando se respeta la vida, se respeta el derecho a decidir. Que la fragilidad del niño en el pesebre nos comprometa a todos a defender la vida, especialmente la vida de los más frágiles. Pero también en la escena del pesebre contemplamos a los padres de Jesús, a María, su madre, y a José, su padre. El anterior domingo, celebramos la fiesta de la Sagrada Familia, que nos recuerda cómo Dios, así como dignificó la naturaleza humana con su nacimiento, así también dignifica la realidad de la familia, pues Dios quiso que su hijo naciera y creciera en medio de una familia. Dios también nos está llamando a defender y cuidar la familia, una realidad tan golpeada hoy en día, especialmente por aquellos poderosos que frente a intereses ideológicos y económicos la quieren desvirtuar. Y por último también está la escena del pesebre, en aquella escena donde la palabra se hace carne, se hace presente la sencillez, es otro misterio que a muchos deja perplejos y lleva a preguntarse cómo el Todopoderoso no eligió para nacer la majestuosidad de un palacio, el poder de una corte, y por el contrario eligió un establo. Dios nos está aquí hablando de su presencia, nos dice que también se hace presente en lo sencillo, en lo cotidiano de nuestra vida. Por eso la invitación para que no dejemos pasar de largo aquella presencia y seamos todos capaces de descubrir a Jesús también en lo sencillo, en lo cotidiano de nuestra vida. El Evangelio también nos dice, la palabra era la luz verdadera que al venir a este mundo ilumina a todo hombre. Cristo es la luz del mundo, aquella luz que vino a iluminar tantas oscuridades de nuestra existencia, en particular vino a iluminar nuestros pecados, para que los podamos ver, para que podamos caer en la cuenta de que es necesario que cambiemos de actitudes, que es necesario que entremos en un proceso de conversión. Esta luz que vino al mundo, quiere además que nosotros seamos luz, se nos pide ser luz del mundo, para que iluminemos también tantas realidades de sufrimiento, tantas realidades de pecado. Sería bueno que al comenzar este año nuevo, hagamos el propósito de ser luz e inspirados en la oración por la paz de San Francisco de Asís, allí donde haya odio, pongamos amor, donde haya ofensa, pongamos perdón, donde haya discordia, pongamos unión, donde haya error, llevemos la verdad, donde haya duda, pongamos fe, donde haya desesperación, ponga yo esperanza, donde haya tristeza, ponga yo alegría, y donde haya tinieblas, pongamos la luz. Que María la Virgen, Madre de Dios y Madre Nuestra, cuya solemnidad celebramos hace pocos días, nos ayude en cada uno de estos propósitos, que su intercesión maternal, nos acompañe durante todo este año. Feliz y bendecido año para todos ustedes.